Música Una cuestión que también hablamos o que preguntamos fue sobre el tema vinculado a la energía como derecho humano ¿Y esto por qué? Primero porque es imposible pensar la vida hoy en el siglo XXI sin el acceso a energía sin embargo en el mundo hay 2.000 millones de personas que todavía no tienen acceso a la energía y en Argentina también hay 2 millones de personas que no tienen acceso a la energía En el siglo XXI las Naciones Unidas declaró que la energía era un derecho humano quiere decir que todo humano tiene derecho a la energía ¿Por qué? Porque no puede desarrollar la vida en el siglo XXI si no tiene ese derecho básico Sin embargo nosotros en Argentina y en muchos otros lugares del mundo seguimos considerando a la energía como una mercancía Para pasar a considerarla como un derecho humano hay un largo trayecto o un camino muy inteligente a recorrer Entonces preguntábamos ¿Cómo vamos a lograr esto? de que todos seamos conscientes de que la energía es uno de los derechos humanos Bueno, porque todo el proceso de privatización y las políticas liberales, neoliberales introdujeron el concepto de que la energía era un comodito, era una mercancía Es decir, nosotros siempre repetimos este ejemplo es como para ellos ir a comprar un paquete de yerba a la góndola Entonces uno elige la yerba de acuerdo a lo que le guste y de acuerdo al poder adquisitivo que tiene Y en este sentido nosotros entendemos que la energía es un bien social Es un patrimonio del pueblo argentino No crece tirando semillas en el suelo Está en el subsuelo, pertenece a los argentinos Segunda cuestión, para nosotros es un derecho humano Es uno de los derechos humanos quizás que más se discuten o que menos se discuten, valga la redundancia En el sentido de que nadie discute el derecho a tener una vivienda aunque no se tenga Nadie discute el derecho a tener un trabajo aunque no se tenga Pero el derecho a la energía se sigue discutiendo en tanto y en cuanto se sigue entendiendo esto como una mercancía y no se entiende que esto es un valor estratégico que hace la soberanía y que además es vital para el desarrollo de cualquier región para el desarrollo de cualquier zona o de cualquier país Entonces, en esa dirección nosotros lo que decimos es que aparte de ser un derecho humano es un problema de todo Hay muchos que creen que la energía es un problema de los que supuestamente saben de los ingenieros, de los técnicos o de los trabajadores del sector No, es un problema de todos los argentinos y para eso hay que ganar una batalla cultural que necesitamos ponerla en el nivel que corresponde de importancia Nosotros nos motivamos los argentinos por muchas necesidades en la sociedad y hasta somos convocados y participamos ante la necesidad de un hospital ante la necesidad de la niñez de la vejez de la educación pero no tenemos la misma motivación cuando se trata de la energía y la energía es el patrimonio que genera la mayor cantidad de divisas en este país que si nosotros la administráramos podríamos obtener de allí los dineros que necesitamos para desarrollar mejores políticas sociales